Ya en estas horas ya están equipos locales ya recorriendo y hablando con nuestros productores, nuestros payperos, tanto en la zona sur del Bañado, la zona de injerencia de la Ruta 81, como también la zona norte de la 86, donde tenemos técnicos y promotores en moto y logística y vehículos para hablar ya. Lo mismo también la policía de la provincia de Formosa y también la red de comunicación que tenemos, porque hoy conectamos con una conectividad en todo el territorio de la provincia, en esa región, donde productores referentes a través del compañero Aldo Ingolotti, equipo de la policía, equipos también de los municipios, ya tenemos contacto con productores referentes que se encuentran a la vera el Bañado. Y bueno, como ya hemos tenido crecidas en fin de año, el año pasado, la primer riada o crecida que tuvimos, ya los productores con su hacienda ya están en los campos altos, en el bordo, como lo decimos en la región, con su hacienda. Y bueno, nosotros, en conjunto con el Ministerio de la Producción y Ambiente y la otra institución y el Ministerio del Gobierno, vamos a estar con presencia permanente, activa, tanto para resguardar lo que es la parte social, la parte de las familias, y también, por supuesto, la parte de su producción. Nosotros estamos llevando profesionales, veterinarios, ingenieros, agrónomos también, porque hay lugares donde hay producción en cercos, para evitar cualquier anegamiento y tener presencia. También estamos llevando botequines sanitarios y también trabajando la necesidad si hay alguna suplementación, algún alimento o rollo de pasto en este momento, que en alguna circunstancia se puede requerir. Hoy contamos con, tuvimos lluvias en meses y días anteriores, donde hoy el monte, está muy lindo el monte, tenemos reserva de agua en los campos altos, entonces quiere decir que el productor está en una mejor situación con respecto a años anteriores, que teníamos una seca muy profunda, y bueno, y donde nosotros vamos a estar con asistencia técnica, ya sea sanitaria y en forma organizativa, y bueno, y organizar más adelante algún evento de comercialización para descomprimir los campos, ciertas categorías de estos productores afectados. Gracias. 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 Gracias.